Amas y caballeros, como el platillo fuerte de esta noche, me gustaría presentar al último engendro en llegar acá, un asesino igualitario a las dos. Hola, ¿cómo va todo? ¿Dónde estoy? Yo no lo sé. No sé cómo he llegado, pero estoy empezando a comprender. Como un ángel estoy prohibido, y me parece justo así. Lo que hice son cosas de kinder, ahora me graduo de ser tan vil. Ey, disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño a tu dolor lo sentiré, y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi proceso. Cambié tanto desde que morí, ya no habrá retiro para mí, y con mi poder tan impuro yo lo juro en gracia arderá. Oye, espera, te conozco, mi amigo de tiempo atrás, que se marchó a edad temprana, y logramos de nuevo hablar. Recuerdo era entretenido, y tal vez me pueda servir. Ahora tengo una duda, aquí se puede sufrir. Ey, disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño a tu dolor lo sentiré, y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi proceso. Cambié tanto desde que morí, ya no habrá retiro para mí, y con mi poder tan impuro yo lo juro en gracia arderá. Hey, disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño a tu dolor lo sentiré, cariño a tu dolor lo sentiré. Cariño a tu dolor lo sentiré, y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi proceso. Disculpa si en mi rumbo te hallé, cariño a tu dolor lo sentiré, y tal vez yo disfrute saborearlo tanto en todo mi proceso. Gracias. 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 Gracias.